No son muy especialistas, sino que no son muy especialistas. No quiero tener una discusión porque ellos no han querido salir. Ya pasaron con ustedes varias veces sin punto que yo era. Ya pasaron. Ellos son de Puebla. Son de la misma universidad de... ¿De la UAP? De la UAP. Yo soy también. Yo soy también, nada más que de diferentes generaciones, evidentemente. Ellos... Bueno, así se pronunciaron. Y desconozco cuál sea su despacho. O sea, yo al menos no los ubico. Yo al menos no los ubico. No es un despacho de la Ciudad de México. Eso si no, ellos están en Puebla. O al menos recién lo manifestaron. ¿El cliente qué dice la abogada? Lidia Cacho se encuentra con temor. Pendiente del resultado de la diligencia. Ya se lo informé. Lo mismo que artículo 19. Tanto artículo... El artículo 19 llega el día de mañana para estar presente en el resto de las diligencias. Y Lidia está pendiente porque ya sabemos que no puede acercarse aquí. Ella no puede estar presente. Sí, no. Tiene el derecho. Pero la verdad no es recomendable por las medidas que tiene de protección. Debido a... Todos sabemos al ataque a su casa. Otro millonado en su casa con Rato Morelos. Mataron a sus mascotas. Hicieron las putas en su casa. En el que hago en el centro de un público. ¿Estas diligencias de mañana en qué consisten? ¿Para qué van a hacer? ¿Quién no van a participar? En el dictado. Ahorita las únicas diligencias que son... Lo único que solicitó el señor Pizarra hasta ahora. Documentales. Y no pueden... En el caso de que hubiera diligencia. Pero si ya tuvieron... Porque eso puede cambiar en cualquier momento. Lo preguntaba por lo que decía. Lo preguntaba por lo que decía. Lo preguntaba por lo que decía. Que artículo 19 viene para participar en diligencias. Pero... En el caso de que hubiera diligencia. No. Una ya perdieron su segurança. Y las dos mujeres salieron por una paga. Que... Que... Incluso no supuestamente estamos combatiendo. No está en tribunal. En total son diez órdenes de aprehensión. ¿Cuáles son las posibilidades de aquí el miércoles? ¿Qué cree que hay de general? No lo sé. No lo sé. De verdad no lo sé. Pero estas diez órdenes de aprehensión. No son las del tribunal que... Involucran a Camel, a Mario Marín, a Karam y a otro... O sea, son... Aparte de esas cuatro... Funcionarios de alto rambo. De diciembre que emite. O sea, son otras. ¿Cómo está ahí? Porque no sé. En total son diez personas a las cuales en diferentes momentos han salido órdenes de aprehensión. Yo lo estoy viendo como en un conjunto. Ok. Pero unas salieron en dos mil catorce, otras dos en dos mil catorce, dos en dos mil dieciocho y otras... Y las últimas en dos mil... En abril de dos mil diecinueve que fueron corroboradas en diciembre. Las que salieron en abril de dos mil diecinueve, la de Camel Asir, Mario Marín, Uwadolfo Karam y Sánchez Moreno. De eso... De ellos... Eh... Marín... Tanto el señor Marín como... Eh... Karam y Camel... Y anunciaron unos recursos donde se tuvo que perfeccionar la orden de aprehensión. Y la... Volvió a girar... Eh... Eh... La magistrada del tribunal militario en diciembre. O sea, simplemente se perfeccionó algo que ya es el que ya estaba. Y en total son diez. Repito, de los cuales se han dejado, ya contamos con la normalidad. A siete. Una de dos a tres mil diecinueve que se han hecho. Están... Y las dos que tienen... Un de policías... Están... 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 En cuanto a la denuncia esta que le pusieron a Lidia en Puebla la semana pasada, ya fueron notificados... A ver, no nada más, porque te he estado preguntando, nada más te he estado preguntando. Después del miércoles comparecencias, ¿qué va a pasar? Eh... Bueno, eso es lo que ustedes pueden ver en estos momentos, amigos de Periódico Central y de Página Negra. En... Eh... Pues, eh... Resulta que ya el ex gobernador Mario Marín Torres, como ustedes escucharon, de voz de la abogada Araceli Andrade, que es la representante legal de Lidia Cacho, intentó, pues, eh... Primero, se reservó el derecho a declarar. Segundo, solicitó arraigo domiciliario por temor a, eh... Por temor a, pues, a contagiarse de COVID-19. Y, eh... Entonces, eh... Este... Esta solicitud de arraigo domiciliario le fue negada de parte del juez, porque, eh... Pues, consideraban que no era un riesgo. Aunque él argumentó que, por lo menos, él tenía un padecimiento en el riñón, en uno de los riñones, y tenía miedo de resultar, eh, eh... Pues, gravemente contagiado de COVID-19 dentro de el penal de, eh... Cancún, Quintana Roo. Y, además de esto, pues, lo que se planteó en la audiencia, que ya finalizó, es que, eh... Se va a extender el plazo constitucional para definir, eh... Cuál es la, eh... Pues, el número, el día, o las horas, para definir la situación legal del exgobernador de Puebla. Están ustedes viendo ahorita, eh... Pues, prácticamente, la rueda de prensa que improvisó en estos momentos afuera de el, eh... Poder Judicial de la Federación, la, eh... Abogada de Lidia Cacho, Araceli Andrade, eh... En estos momentos, pues, eh... Los medios de comunicación le estaban, eh... Le estaban cuestionando sobre cuáles son los, eh... Las condiciones en las que finaliza esta audiencia. Les digo, las tres situaciones que, básicamente, eh... Se están confirmando, es que Mario Marín se reserva el derecho a declarar. También, eh... Solicitó arraigo domiciliario por temor a ser contagiado por COVID-19. Y también, eh... Pues, eh... Se reservó su derecho a declarar. Y se extendió el plazo a 144 horas. Entonces, será hasta el día miércoles. Será hasta el día miércoles que el exgobernador del estado de Puebla, eh... Pues, sepa si va a pasar, eh... Bueno, entonces, será dictado un auto de formal prisión. Un auto de formal libertad. Porque, recordemos, este sistema, esta denuncia, eh... Pues, ocurre por hechos del 2006. Cuando todavía teníamos el pasado sistema de justicia. Muchas gracias a, eh... A la gente que está conectada. Dice Beatriz Herrera. No se lo merece, no se le merece. Le hizo mucho daño a la periodista Lidia Cacho. Dice Alma Méndez Soriano. Y si ya se pudo ver a Lidia Cacho por el lugar. Es lo que le estábamos preguntando y no sé si escuchaste, eh... Almita, lo que comentaba la abogada Araceli Andrade de Lidia Cacho. No se encuentra en estos momentos presente dentro de todo este proceso legal y en las audiencias. Porque teme por su vida. Recordemos que ella fue objeto de amenazas y hace unos, pues, meses la propia Lidia Cacho denunció que habían sido asesinadas sus mascotas dentro de su casa como una amenaza a su vida. Y, pues, salió desde entonces del país, ¿no? No solamente de su casa, del país. Y, pues, prácticamente estamos en estos momentos ya cerrando con lo que fue una larga audiencia. Nos estaban contando que fueron por lo menos 30 tomos de mil fojas cada tomo. Los que incluyen ya la... como tal el expediente completo de este tema. Y, pues, al parecer tenían que ser leídos. Pues, se tenían que escuchar y tomar en consideración todo lo que se planteaba al detenido. En este caso, el exgobernador Mario Marín Torres. Entonces, pues, prácticamente con esto nos estamos despidiendo, amigos, de Periódico Central, de Página Negra, de Revista Rayas. Tenemos, pues, ya unas prácticamente 24 horas ya con esta transmisión de información especial. Con todo lo que tenemos sobre el escándalo de Cacho Marín que sigue 15 años después. Y que ahora, pues, reavivó por la detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres. Entonces, pues, como siempre, muchas gracias a la gente que ha estado conectada. Muchas gracias a la gente que está pendiente de las publicaciones de Página Negra, de Periódico Central, de Revista Rayas. Muchas gracias a los que estuvieron siguiéndonos con todo esto que está saliendo desde Cancún, Quintana Roo. Vamos a estar todavía otro ratito más por acá para saber qué más se va a pasar. Fíjense que nos estaba contando hace unos momentos Araceli Andrade. Que es muy probable que venga una representación mañana mismo de Artículo 19, esta organización que está apoyando a Lidia Cacho. Y que ha tenido, pues, repercusión, su inclusión dentro de este caso para que tenga un poco más de impacto por el tema de, sobre todo, de, pues, el acoso a periodistas. Y contra la libertad de expresión que significó, pues, la detención de Lidia Cacho. Y, pues, bueno, nos despedimos de esta transmisión. Déjenme ver si leo algunos de los comentarios porque veo que hay mucha gente conectada. Déjenme ver el Lourdes Valdés. Vero Pineda está conectada. Alberto Titla, Faustino. Gaby Estrada. Saludos, Gaby Estrada. Francisco Vera, Daniel, Ángel Martínez Vázquez, Alicia Arcaraz, Roberto Rodríguez, Mario Bello. Déjenme ver si hay algún otro comentario. Dice Beatriz Herrera, Alma Méndez, José Luis López. Pues, mucha gente está conectada. Alma Méndez no fue pública. De entrada, recordemos que este caso se está dirimiendo por el asunto, bueno, por la vía del pasado sistema de justicia. Entonces, no fue como conocemos las audiencias ya formales de la nueva, pues, este, del nuevo sistema de justicia en la que puede uno ser, estar presente. No fue pública. También por temas, pues, del COVID y todo ese asunto, pues, también se limitó a solamente uno, a un abogado de cada uno de los bandos, digamos, de cada uno de los lados. Y, pues, prácticamente eso es lo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada. Gracias y seguimos pendientes por más información que a ustedes les interesa. Dice Javier Ramírez, no le da miedo la pedofilia, pero sí el COVID. Es un comentario de Javier Ramírez. Bastante divertido. Dice Mónica Arroyo, no se le entendió nada. Cuéntanos, este, dice, ah, que la abogada de Lidia Cacho hable bien. Perdona, es que no le pudimos acercar el micrófono, pero básicamente, te repito, los puntos que estaba explicando la abogada Araceli Andrade. Primero, este, Mario Marín se reservó el derecho a declarar. Segundo, se extendió el plazo constitucional a 144 horas, por lo que va a ser hasta el miércoles de la próxima semana, 9 más o menos, de febrero, que sepamos cuál va a ser la situación legal. Y dos, bueno, y el tercer punto es que solicitó, pues, arraigo domiciliario porque temía contagiarse de COVID-19 dentro del penal de Cancún, Quintana Roo. Y, pues, tiene una afección en uno de los riñones. Le duele mucho uno de los riñones. Así que explicó que, este, que, pues, le daba miedo terminar contagiado. Aparte, lo que se nos estaba explicando la abogada, se me olvidó aquí recalcarlo y comentarlo, fue que Mario Marín se encontraba bastante lúcido. Como bien sabemos, es abogado, fue juez. Entonces, sabe prácticamente el manejo de la ley y todo. Él prácticamente condujo sus argumentos dentro de la audiencia. Es totalmente conocedor de la ley y, pues, también eso nos habla de una persona que está completamente lúcida en el tema legal. Así que, pues, yo creo que también eso coincidió, ¿no? O más bien recalco que, pues, no se encontraba, pues, mal o mal de salud, digamos. Dice, a ver si no lo dejan libre, dice Almo Evita, pues, esperemos que no. Porque, finalmente, eso también es uno de los temas. Estábamos hablando con uno de los abogados que integran la defensa de los ministeriales que participaron en la detención de Lidia Cacho. Y eso lo vamos a llevar un poco mañana a fondo, en Página Negra. Y estábamos hablando y nos decían que era muy probable que pudieran dictarle fianza. Porque en el código de Cancún, para el año 2006, que ocurrieron las cosas, 2005, perdón, pues, no era grave o no se consideraba grave el delito de tortura. Así que era muy probable que pudieran iniciarle un tema como defensa o solicitaran la fianza o le dictaran un auto de formal libertad. Pero, al parecer, en eso no está de acuerdo Araceli Andrade, la abogada de Lidia Cacho. Vamos a ver qué resuelve el juez. De todos modos, vamos a estar pendientes. Muchas gracias a toda la gente que estuvo pendiente. Gracias a Mónica Arroyo y a todos los que están conectando. Dice Mónica Arroyo, se sabe algo de Karam. No sabemos nada de Karam. Recuerden que todavía quedan pendientes dos órdenes de aprehensión importantes. Estamos hablando del empresario de la mezclilla, Carmen Nassif. Y de Adolfo Karam Beltrán, el exjefe de la policía judicial en Puebla. Entonces, prácticamente, esto es lo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias. Puro circo, ya cállense puras. No se necesita estudiar para saber que es un ratero. Bueno, pues no, pero es un sistema legal en el que estamos en México. Entonces, hay que obedecerlo, ¿no? Jesús Barrales. Gracias a toda la gente que está conectada. Y estamos pendientes por más información. Sigan toda la información que vamos a estar subiendo en Página Negra, en Periódico Central. Y en Revista Rayas con relación al escándalo de Marín y de Lidia Cacho. Muchas gracias. Hasta luego. Y gracias también a la gente que está viéndonos desde Zapotitlán, Salinas, en Puebla. Cahuito Corazón Valiente nos está mandando saludos. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches.